COPEI propuso este martes la creación de una comisión integrada por expertos petroleros, tanto de oposición como del gobierno, que pueda auditar a PDVSA para que determine la realidad de la empresa y cómo se manejan los cuantiosos recursos que ingresan por ventas petroleras. Nosotros podemos ver cómo podemos incrementar la producción. Vamos a ver qué está pasando con los campos del occidente venezolano, que están básicamente produciendo la tercera parte de lo que producían hace 15 años. Vamos a ver qué pasa en la refinería, pero el petróleo venezolano tiene que buscar ayuda, y fundamentalmente a los venezolanos. Pero vamos a sentarnos y vamos a ver cómo se puede hacer. Una empresa como PDVSA no puede continuar desempeñándose como un Estado dentro del Estado. PDVSA no rinde cuenta. ¿A quién? Absolutamente a nadie. No sabemos cuánto valen las misiones. Estamos con ellas, qué buenas que son, pero cómo quisiéramos saber si se gasta eficientemente. En definitiva, PDVSA realmente está en este momento viviendo una hora crítica, aguda, y no parecen haber reacciones por parte de aquellos encargados de sujetarla a los controles de rigor.